Magui ¿Qué onda Pepe? Ya llegaron Los Hijos de García, ¿no? Hijos de García, sí. Hoy vino a visitarme una agrupación originaria de aquí de South Central, Los Ángeles actualmente residiendo en Las Vegas, Nevada se llaman Los Hijos de García Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo te va? ¿Cómo te llaman, papá? Freddy, Rubén, mucho gusto. ¿Tú? Saúl. Mucho gusto. Siéntense, yo nada más veía tres luego en los videos que suben, pero veo que son cinco. Sí, 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 sí. Gracias a Dios ya la gente estaba pidiendo mucho el sonido de batería y bajo. Ah, ok. Los integrantes principales de esta agrupación son precisamente pues los hermanos García se pusieron en honor a su padre, los Hijos de García, ellos han ido complementando esta agrupación, de acuerdo como el público les ha pedido hoy son un grupo norteño que la está haciendo en grande ya en las redes sociales. Ok, ¿quién fundó el grupo? ¿Cómo está el pedo? Ah, bueno, fue formado de parte de mi, de mi parte de mi carnal. ¿Usted es un García? Sí, ok. De parte de mi papá. Empezamos así nomás un grupo junto con mi carnal mayor, Raúl como los cuatro escoltas él se separó después de un tiempo y en eso yo y Saúl empezamos a seguir la música y en eso salió el nombre de mi carnal. ¿Y son nacidos acá en Los Ángeles? ¿Dónde son? Sí, de South Central. Ah, qué chido. No, pues un pueblo muy tranquilo. Sí, demasiado. Este, ¿y qué les dio pues por la norteñada en lugar del hip hop, no? Porque luego ahí se oye, entiendo yo que se oye como que mucho rap, mucho hip hop y esos géneros así urbanos, ¿no? Sí, pues honestamente en el, en donde nosotros crecimos en la ciudad se escuchaba mucho Chalino, mucho Saúl Viera, en ese entonces pues aquí en Los Ángeles, pues siempre nos gustó ese estilo norteño, nos gustó siempre los corridos. Ok, entonces no, no se juntaban mucho pues este, con los morenos pues. No, 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 no hay nada, no hay nada contra ellos, sino tengo amigos de ellos, pero Ustedes siempre traían el ruido más mexicano, más paisa. Sí, pues mi papá siempre tirando party cada fin de semana como no nos iba a gustar. Ajá. ¿Y ese pelo güey qué? ¿Ese es un estilo que no? ¿Qué te dijo que te lo cortaras así o no? No, yo nomás solo. ¿Se te ocurrió? Nomás. No sé, a lo mejor estaba usando mucho así, pero no lo había mirado yo. Yeah. Siempre ha sido el estilo de él. Ajá, que siempre te lo has cortado así. Sí. Bueno, tienen su propio look, el cantante, pues tiene el cabello así, estilo Peña Nieto, Elvis Presley, pues un copete por ahí, así con vaselina, y el acordeonero, pues algo así como los inicios de Luis Coronel, ese fleco medio extraño, pero pues ahora sí que nunca se nos va a olvidar. ¿Cuáles son las influencias musicales de ustedes? ¿Qué grupos les empezaron a oír? Ahorita soy un fan de cómo toca y canta el grupo de Cornelio Vega. Obviamente, muy buenos. Sí, muy acoplados. ¿Quién más? Los Nuevos Ilegales. Son muy buenos también. También somos fans de los minis de Caborca. No, pues viene nueva generación completamente, ¿verdad? Pues buenísimo, chavos. ¿Trajeron instrumentos para que se vientan en una rola o qué? Ánimo. Ahí va. Está muy chida, este, el acordeón. ¿Tú la mandaste a hacer o así la compraste? Así la compré. Ah, ok. Aquí en el Gabanelli Showroom en Whittier, cuando estaba. Ah, ¿y ya lo quitaron o qué onda? Ya, ya no está. Ok, está muy perro. Y, este, ¿desde cuándo tocas el acordeón? Ya tengo, ya voy a cumplir los tres años. ¿Tres? Ya en este mes. Ah, no, es poco. Es de volante, pusiste pilas. ¿Y lo agraste en YouTube o quién te enseñó? No, solo en un iPad. En un iPad lo empecé, lo empecé a estudiar. Solo. Saqué las escalas con un bajo que tenía. Ajá. No, no, pues te hubieras puesto un puesto de otra cosa. A ver, serías un cardiólogo. Ajá. Ajá. No, no, pues qué chido. En estos tiempos todo pasa muy rápido, incluyendo el aprender un instrumento. La primera vez que alguien me cuenta que aprendió a tocar el acordeón con un iPad, esto está muy, 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 muy original. Este, habla de 18 libros, así como para los que nos están viendo, sepan más o menos cómo corre el agua. Claro. Cuéntale. Cuéntale. Cristales en mi troca bien polarizados. Pa' que no vean por dentro el negocio que cargo. Arriba de mi troca y muy poco me va. Mi radio y células se la pasan sonando. Mi madre preguntó por qué tanto dinero. Mi madre preguntó por qué tanto dinero. Esta casa es humilde, pues cómo la has hecho. Sonriente le dije, mi negocio es de rancho. Si supiera mi madre, pues eso ni duermo. Los hijos de García se están haciendo famosos gracias a esta rola, corrido, canción, no sabemos cómo ponerle. La cuestión es de que está jalando durísimo en las redes sociales y se llama 18 libras. Y esa es la que más les ha festejado la gente, así es como el hit de los hijos de García. Gracias a Dios, sí. Esa y Lujos de la Vida. Ok. Sí. ¿La podemos oír o qué? ¿Lujos de la Vida? ¡Lujos de la Vida! 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 Siempre me mirarán chambeando, por mis calles cruleteando, de puros verdes es lo que hablo. Quién diga cómo me lo gasto, y a sojo de cómo fue ganado. Eso hay que siempre reservarlo. Mirar la botella girando, señal que ya empezó el relajo. Por la sierra los disparos, va a tener todo controlado. Y las trocas se oyen quemando, señal que ya las van llegando. Otra rola compuesta por el del Copete, uno de los hermanos García, pues efectivamente se llama Los Lujos de la Vida. Y es lo que andan persiguiendo estos muchachones. Y pues con suerte pronto se andan ganando su primer millón porque estos grupos acostumbran funcionar rapidísimo. Los Lujos de la Vida. Entonces, ¿composición de ustedes dos? Esas dos y yo las compuse. Ah, ok. Entonces tú, Saúl, ¿cuál es la que te compusiste o qué? Una Jardín Verde. Jardín Verde, tenemos una que a la gente le está gustando mucho, pues ya ve el movimiento de la moto y todo eso. Sí, sí, exactamente. Sí. Aunque no le... Aunque no le... No le haremos aquí, tenemos unos... Me da la recompensa. No desperdicien la pinche cara. Sí. Ahí le va, ahí le va. Paseándome por mi jardín de plantas verdes, quemándome un gallito, quitándome el estrés. Y el marihuana y risueño yo siempre ando soltando el humo pa'l cielo y sigue otro toque. Música Mi historia empezó en los montes, en el cabrón y corría. Allá me enseñaron a sembrar y a cultivar. Por las calles del sur-centro yo radicaba. Y en temblores siempre subía a las montañas. Música No podían dejar de hacer algo para el movimiento que está de moda. Este... Algunos le llaman movimiento de los corridos verdes, otros le llaman la revolución 420. Como sea, la cuestión es cantar canciones a la mota. Y los hijos de García también tienen su homenaje a la marihuana. Se llama Jardín Verde. Música 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 Desde los 13, él y yo empecé a los 14 cantar en el grupo Los 4 Cosas con mi carnal. Y mi carnal Raúl fue el que nos enseñó, primeramente, cómo ser músico, más que nada. En la forma de comportarse con la gente para poder ganarse el respeto y el apoyo naturalmente, pues, para que no piensen que es una persona que no se merece este tipo de atención. Y, este... Y el hermano de ustedes nunca se integró al grupo. A los hijos de García ya nunca, ya no quiso. Ahorita, felizmente, ahorita tiene a su niña, gracias a Dios, y a su esposa, o sea, él tiene toda la felicidad que pueda tener. Qué bueno, tú ya no quieras andar en la musical. No, ya se calmó. Ah, está chido. No, muchachos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos encontremos mucho y, pues, por ahí la gente va a poder estar viendo en la gira que hable, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Hasta pronto. Ahí estamos, muy bien. Mucha suerte a los hijos de García, una buena combinación de elementos, canciones originales. Yo creo que les puede ir muy bien. ¡Suerte! Muchachos y muchachas, no me dejen abajo. Ya saben, anden por ahí rolando este canal. Suscríbanse, pónganle campanita, y aquí nos encontramos pronto en otro Pepe's Office.